hola a todos por aquí como será al principio del vídeo por más que suscribir en cualquier gato está en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre y a la campana notificaciones nos interesa que os envíe notificaciones cuando subo vídeos nuevos también muy importante vamos a empezar el vídeo de la rifa semanal pero muy importante acordados que teníamos el héroe máximo este que vamos a sortear y tendréis una semana para coger participaciones y la persona que gane tendrá este héroe nivel máximo que transporte en la otra semana para su solar si no tiene solar en todo caso se le dará uno ya que sabes que hay muchos apk están por ahí y en ese caso sería para siempre o hasta que no esté está explicado un montón de tiempo pues voy a empezar la rifa aquí ahora mismo y enviar un correo de comunidad también con la rifa lo que grita y ser es un ser miembro y tener claro la cuenta verificada es un miembro que sea una hora pero eso en verdad bastante igual pues vamos a empezar aquí por aquí acordaos que sólo se conseguirán las cuentas mains porque las cuentas alternas no pueden tener solares y entonces ahora haremos un correo de comunidad muy rápido en un momento le llega todo el mundo vale y enviado a todas las personas de la comunidad y ahora vamos a lo que hacemos normalmente como ya sabéis todas las semanas hacemos una rifa en la que damos diez mil criptos y en este caso son cinco mil para el primer ganador tres mil para el segundo y dos mil para el tercer ganador la forma de participar es muy fácil simplemente en el último vídeo que sea el que está activo digamos por ejemplo sería el de esta semana en los comentarios del mismo vídeo pondréis vuestro usuario con el hashtag entonces apuntará en el excel que veis ahora aquí al mismo también está en la descripción del vídeo y entonces seréis aptos para tener el premio uno de mitad y ser es claro miembro de la comunidad y en este caso el primer premio es totalmente aleatorio entre los miembros que hay y el segundo y el tercero se deje por participaciones cada vez que participéis obtenéis una y cuando ganáis uno de estos dos premios se os quitan las participaciones por lo que es posible en este caso ganar el primero y el segundo primero tercero pero no el segundo y el tercero pues vamos a ello se han apuntado ocho personas en total y el primer ganador en el país de cinco y ahora tres dos uno un número ocho pero si en este caso de rocket el que ganaría esta semana el primer premio aquí y está en la comunidad como podéis ver y celebrar los cinco mil criptos en este caso y acordaos que el premio no quita las participaciones pues vamos al segundo premio en este caso las participaciones totales son 25 el número 24 lo justo lo que se había comentado en este caso acá va a ganar de roque pero vamos a contarlas igualmente ya 5 6 7 14 17 19 23 y aquí cabe el 25 le quitamos las participaciones a rocker y también las quitamos el total es la costumbre ya pero no tendría que haberlo quitado pero se lleva a otros 3.000 para la cabeza y para y ahora el último tirado 321 pam 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 19 los cursos también cae aquí es divertido pero vamos a contar igualmente 5 6 7 14 17 19 melvis sería en este caso la que ganaría el tercer premio ya en estos 2000 de tripto para adelante y con esto acabamos la rifa de esta semana mucha suerte a todos los que os apuntéis y a los que nos hayáis apuntado o veáis el vídeo un poco más tarde la rifa de los héroes máximos la suelo hacer cada cuántos meses me cuesta bastante acumular el cripto porque voy exportando mascotas pero cuando tengo estos 700.000 que necesito suelo exportar un héroe pues nos vemos en el siguiente vídeo y si podéis intentar mirar también el otro que hice esta semana en la que hice montonazo de forjas y cosas y al oeste y al oeste y todavía tengo que acabar unos cuantos cambios nos vemos en el siguiente vídeo y 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